Música Sentimientos nace ya uno y no podemos saber de cada cero No comprendo porque en el mundo sentimientos como son dan Un, dos, un, dos, así me gusta la alegría en esta noche Las damitas, cien puntos Y todos a gozar en esta linda noche Música Sentimientos nace ya uno y no podemos saber de cada cero No comprendo porque en el mundo hay sentimientos como rocas Hay sentimientos que llega al corazón Hay sentimientos que mata una ilusión Hay sentimientos que engañan al amor Hay sentimientos de fe y bondad Así es, vamos a demostrar la alegría en esta noche Música Al amor Hay sentimientos de fe y bondad Un, dos, un, dos, así es Música Al amor Hay sentimientos de fe y bondad Música Un, dos, un, dos Música Nos vamos Música Con tu grupo amigo Música 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 Música